Luego de la gran campaña del 2014, llegando hasta las semifinales, Bolívar no ha logrado superar más en los últimos seis años la fase, ya sea clasificatoria o fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Las repercusiones en el país no se dejaron esperar. Para el periodismo deportivo, Vivas nunca pudo encontrar el equipo para afrontar esta Copa Libertadores. Es difícil manejar un grupo como el de Bolívar, y creo que Vivas no le ha encontrado la vuelta hasta el momento. Jugadores tan expertos que han estado en Bolívar, que están en Bolívar hace bastante tiempo, es difícil de controlarlo. Algo de crédito le dan los vinculados al fútbol, con un equipo lleno de buenos jugadores, pero que en la cancha no pudieron capitalizar con buenos resultados. Cuando el técnico arme el equipo, imponga su forma de jugar, ahí la responsabilidad entiendo que va a ser total. Mientras tanto, la responsabilidad de Vivas es la misma responsabilidad de todos los técnicos que han pasado hasta ahora por Bolívar, casi ninguna. Desde su Twitter, Marcelo Claure aseguró que no habrá cambios hasta que termine la Copa Libertadores.